Si estás pensando en vivir una temporada en el extranjero y mejorar tu nivel de inglés, Australia es uno de los mejores sitios para hacerlo. Quizá ya tenías este destino en mente, porque claro, el buen tiempo, koalas, canguros y playas increíbles llaman mucho la atención, pero es que además en Australia con el visado de estudiante podrás trabajar mientras estudias. ¿Pero qué es lo que puedes estudiar? Bueno, este país ofrece una variedad infinita de cursos, tanto de inglés como de formación profesional, y en este vídeo te vamos a explicar los tipos de cursos que puedes estudiar en Australia con el visado de estudiante. Si lo que quieres es aprender inglés o mejorar tu nivel, un curso de inglés general será la mejor opción para ti. Este tipo de curso ofrece varios niveles desde principiante hasta avanzado. Según tu soltura con el idioma al empezar las clases te pondrán en un nivel u otro, y a medida que vayas avanzando podrás ir subiendo de nivel. Si tienes un nivel intermedio o avanzado, en este curso podrás reforzar tu nivel y combinarlo con un curso de preparación para un examen oficial. Si quieres aprovechar al máximo tu tiempo, podrás estudiar un curso de inglés intensivo. Estos cursos son similares a los de inglés general, pero un poco más cortos e intensos. Si ya tienes un buen nivel de inglés y quieres hacer un examen oficial de lengua inglesa, puedes estudiar un curso de preparación de los exámenes de IELTS o Cambridge para sacarte el título oficial. Estos cursos puedes combinarlos con un curso de inglés general o intensivo. Además, algunas escuelas ofrecen una modalidad de inglés para negocios. Si tienes un nivel intermedio, alto o avanzado y te dedicas al mundo empresarial, estos cursos de inglés te ayudarán con vocabulario específico de los negocios. Por otro lado, en Australia también podrás estudiar cursos de formación profesional en diferentes áreas. Para estos cursos es necesario tener un cierto nivel de inglés, por lo que si tu nivel de inglés ya es bueno y quieres estudiar un curso que te abra las puertas al mundo laboral australiano, un curso BET o TAFE es una buena opción. ¿Cuál es la diferencia entre los cursos BET y los cursos TAFE? Los cursos BET suelen impartirse en instituciones privadas y podrás encontrar cursos en diferentes áreas como negocios, marketing, diseño, deportes, hostelería, mecánica, enfermería y muchos más. Los cursos TAFE son exactamente iguales, solo que se imparten en instituciones financiadas por el gobierno australiano y son reconocidos a nivel mundial. Son un poco más costosos que los cursos BET y las materias son las mismas e incluso podrás encontrar alguna más. Para hacer un curso BET o TAFE necesitarás demostrar tu nivel de inglés con un título oficial o una prueba que te harán desde la misma escuela. Si has estado estudiando un curso de inglés en Australia y quieres renovar tu visado de estudiante para alargar tu estancia, podrás hacerlo con uno de estos cursos, ya que te permitirán especializarte en el área profesional que más te interese. Australia cuenta con muchas universidades e instituciones educativas que ofrecen cursos de educación superior incluyendo maestrías y posgrados. Para poder hacer un curso en la universidad necesitas tener un nivel de inglés alto y presentar el certificado que acredite tu nivel. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los cursos universitarios suelen ser bastante costosos. Como has visto, hay una gran variedad de cursos que puedes estudiar en Australia con el visado de estudiante. Si quieres más información, contáctanos y te ayudaremos a buscar el curso que más se adapte a tus necesidades y te daremos una cotización detallada. Y recuerda, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestros próximos vídeos.